Sí. Ya. Voy a llamar lista. Y me van a decir presente, presente, presente. ¿Dónde están sus cámaras encendidas? No los veo. Muchachos, por favor, sus cámaras. Bueno. Ya, a ver, voy a llamar. Hidalgo Daza supongo que eres tú, ¿verdad? Hidalgo pasa, sí. Ya. Siguiente. Siguiente compañero. Doctor, buenas noches. Ya. Después tenemos Luis, ¿verdad? José Luis Arabia, doctor. Buenas noches. Después tenemos Álvaro Barcaya, ¿está ahí presente? Sí, presente, doctor. Muy buenas noches. Ya, gracias, Álvaro. Erlinda Beatriz. Erlinda. Ya, ya no está. Me comunican si se conecta más acá. Omar. Omar. No está. Buenas noches, licenciado, ¿verdad? Guayguá. Colque Gilda. Buenas noches, licenciado. Presente. Ya. Richard. Presente, doctor. Ya. Fabio. Sí, presente, doctor. Ya. Yo que José Luis. José Luis. José Luis. Ya no está. Bueno. Jóvenes, ya para empezar con la exposición, el grupo 1, se usó el que ha preparado con su tema, obviamente, ¿no? El, el, la edad, ya. Y obviamente van a, no, no los voy a, yo no los voy a elegir quién va a empezar a exponer, sino que ustedes se van a ordenar. ¿Por qué estamos haciendo esta dinámica distinta a la del año pasado? Porque considero que cada uno de ustedes debe tener mucho que aportar y vamos a llevar, vamos, les voy a dar casi una hora para que el grupo pueda desenvolverse. Año pasado les empezaba a cortar porque el tiempo era un tanto limitado, pero ahora estamos un poco más adelantados. Y eso nos da esa ventaja de que cada grupo pueda explorar, ¿no? Ese campo que uno tiene de desenvolverse en público. Ya. Así que, jóvenes, la clase es de ustedes. Los compañeros del curso, por favor, pueden ir anotando sus preguntas, sus dudas, o tal vez tienen algún aporte, ¿no? Respecto al tema. Ya. Todo eso siempre háganlo en el margen del respeto a sus compañeros y apaguen sus micrófonos, atiendan, porque tal vez me les pregunte a uno de los asistentes, ¿no? Pero yo, por lo general, me voy a concentrar en el grupo porque ellos deben estar preparados. Bueno, jóvenes, eso sería alguna duda que tenga el grupo, tal vez, o alguno del curso. Ninguna, ¿verdad? Creo que está muy claro, preciso. Bueno, entonces, les cedo la palabra al grupo, por favor. Fabiola, adelante con tu grupo, empecé a exponer. Buenas noches, doctor. Yo voy a comenzar la exposición. Mi nombre es José Luis Arabia Condori. Bueno, vamos a comenzar lo que es la edad en la criminología, ¿no? El objetivo del trabajo es estudiar todas las variables del individuo, ¿no? Aquel individuo que cometa hechos delincuenciales. Y, bueno, en este tema vamos a ver también lo que es la edad, particularmente el sexo, los ciclos de vida, ¿no? Por los que un ser humano pasa. Y, bueno, donde jugará, pues, un importante estudio, ¿no? Profundo al ciclo biológico, psicológico y social. Este trabajo también está orientado a ver la delincuencia juvenil, ya que en las estadísticas, ya sean nacionales o a nivel mundial, son muy altas en la juventud, ¿no? Y vamos a hablar sobre la delincuencia en todos los ciclos de vida, ya lo dije. La criminología es una ciencia que va a estudiar las causas y circunstancias de los distintos delitos, ¿no? De una persona que sea delincuente. También vamos a ver este estudio viendo, ¿no? La inclusión o la represión de este. Este concepto de criminología ha ido, pues, variando, doctor, a lo largo de la historia, dependiendo de diferentes autores, el lugar, la geografía de donde uno vive, ¿no? De donde ha ido estudiando. Pero hay un autor, Hans Gopinher, que define a la criminología como una ciencia empírica, ¿no? Y vamos a comenzar viendo esto que, en el cuadro que vemos, dice, ¿no? El desarrollo del ser humano es un proceso evolutivo que continúa durante todo su ciclo de vida. Y, bueno, pues, cada ciclo de vida que está establecido en nuestra vida no va a ser, pues, determinante. O sea, no va a tener límite. Siempre va a haber una sobreposición, ¿no? De cada ciclo que vamos a ver a continuación. Vamos. Voy a hablar principalmente del factor A, que es variable al momento de hablar de la personalidad de un ser humano. Lo vamos a dividir, o bueno, muchos autores lo dividen en cinco etapas, ¿no? Que es la infancia, la juventud, la adultez, la madurez y la senilidad. Nos vamos a enfocar principalmente a esos cinco ciclos, ¿no? Pero también nos dicen que no se puede determinar cada ciclo, ¿no? No podemos decir que un infante de uno a cinco años sí o sí va a ser infante. Puede haber, ¿no? Un adulto de tal vez 24 años que va a tener la mentalidad de un adolescente. O una persona madura va a tener, pues, una vejez prematura, ¿no? O él se va a sentir prematuro. No podemos delimitar. Entonces, vamos a estudiar principalmente estos puntos, doctor. El biológico, psicológico y social. Vamos a ver este factor biológico, ¿no? El factor biológico que ha sido principalmente estudiado en la escuela moderna, a principios por el doctor Lombroso, ¿no? A establecer medidas de pre... Bueno, este factor biológico se ha hecho para establecer medidas de prevención, ¿no? Antiguamente, en la escuela clásica, se los juzgaba a cualquier delincuente que había asesinado. O sea, se los medía con la misma vara y entraban por igual. No se los podía estudiar, digamos, el porqué del delito. Entonces, este factor va a ser interesante, ¿no? Que se estudie, pero tampoco va a ser determinante al momento de ver a una persona que si fuera delincuente por estos factores, ¿no? Ahí vemos como las glándulas endocrinas, como habíamos hablado anteriormente en anteriores clases, doctor, que podría haber, ¿no?, algunas características en ciertos individuos. Pero ahí nace la criminología positiva, ¿no?, dando, pues, una crítica a estas teorías y haciendo ver que tenemos que estudiar también el factor psicológico, ¿no? El factor psicológico va a estudiar lo que es la psicopatología, el psicoanálisis. El siguiente, Franz, por favor. Y, bueno, ello, este factor psicológico se centra en lo que es la familia, ¿no? La familia va a incluir en, va a ser el comienzo para que una persona, pues, tenga un camino delictivo o un camino de una vida normal, como se podría hablar. Va a influir mucho los padres en esta etapa de la niñez, sobre todo, ¿no? Después nos indica que tiene que estudiar el factor sociológico, ¿ya? El factor sociológico es... Esto va a influir más que todo a los jóvenes, ¿no? El impacto de la sociedad va a influir también cómo este joven ya entra, pues, a una sociedad donde ya tiene pautas de actuación prefijada. Ya va a existir el etiquetamiento, ya va a haber una conducta condicionada por la sociedad y esto, pues, va a dificultar, ¿no? La libre acción del joven, el cual puede ser también, pues, un... Puede ser una mecha, ¿no? Para incurrir en diferentes actos delincuenciales. Y, bueno, cabe mencionar a este biólogo Ernest Kersmer. Él hace una tipología de estos tres tipos corporales vinculados en la biología psicológica. El siguiente, Franz. Y él nos va a hablar de estos tres tipos de delincuentes que eran comunes, ¿no? En Italia. El siguiente, Franz. Y el siguiente. El siguiente. Y, bueno, va a definir a tres tipos de delincuentes. Va a hacer una conjunción. Bueno, esto yo les menciono porque estos estudios que se han realizado no van a determinar, pues, a un delincuente, ya que ellos también han visto que en la sociedad existen diferentes personas con los mismos rasgos. Pero hay ciertos tipos con estas características, pero también nos indican que este factor del crimen, o sea, la criminalidad es natural en la persona, ¿no? Siempre y cuando tenga una buena niñez, una buena adolescencia, se integre bien a la sociedad y, pues, eso va a ser un factor muy determinante en la vida de una persona, ¿no? La siguiente, la siguiente, Franz. La conducta criminal también, ¿no? Nos indican, bueno, esta es parte de la conclusión, ¿no? Nos dicen que cuando una persona pierde el miedo a la sanción, tiene impulsos del instinto, ya tiene una pérdida de la conciencia y sentimientos de culpabilidad, la interacción con la sociedad, ¿no? Ya que la sociedad también tiene exigencias sociales, ¿no? Va a influir bastante en una persona, ¿no? Y también el joven va, al momento de salir ya del ciclo familiar, al insertarse a lo que es la sociedad, va a haber, pues, distintos conflictos también que van a ser dolorosos para su vida y van a ser determinantes, pues, tratar de solucionar, ya que se puede perder todos estos puntos que les he mencionado y llegar a la cárcel. Bueno, mi compañera va a proseguir, doctor, a hablar sobre los caracteres de las distintas etapas vitales. Siguiente, por favor, siguiente expositor. Buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Gilda Cuehuacolque. Yo voy a continuar con la exposición. Bueno, los carácteres de las distintas etapas vitales. Estos se dividen en cinco etapas que son la infancia, la juventud, la adultez, la madurez y la senilidad. La infancia. La infancia es, esta etapa abarca desde nacimiento hasta los 12 años de edad. La adaptación del niño con el medio ambiente. Esto es con el fin de conservar la propia vida del niño. El periodo donde el niño entra a la escolaridad primaria. Se da también porque, esta es la razón por la cual también comprendemos la tendencia infantil. Equivocaciones e inconductas del niño. Se da también porque el niño vive la confusión que en él se da entre lo real y lo imaginado. Es donde empieza el niño a desarrollar y tiene unas conductas, conductas, inconductas muy malas. Y esto también se puede dar por el alejamiento de los padres y que también desde esta etapa puede empezar la delincuencia juvenil. Lo que es la juventud. En esta etapa vamos a mencionar el concepto de distintos autores. Según Emilio Mira, divide en tres periodos a la juventud. Lo que llega a ser la pubertad, la adolescencia, la juventud. Ahora, según Carlota, divide en dos etapas, lo que llega a ser la pubertad. Para Carlota, la pubertad se da de los 9 a los 15 años en los niños. Y de los 8 a los 13 años se da en las niñas. La adolescencia. La adolescencia para Carlota los encierra en un límite que comienza con la conclusión de la pubertad y dura aproximadamente hasta los 22 años. Let's Hold Words. Este autor engloba bajo el nombre general de adolescencia a toda la juventud. Este empieza desde los 12 años y concluye a los 20 años. Siguiente, Frank, por favor. Los cambios del cuerpo del adolescente. El cuerpo en esta etapa entra en un ritmo muy acelerado el cambio en la adolescencia. Es por esto que el adolescente empieza a tener, empieza a buscar distintas respuestas a todo ese cambio que sufre. También se caracteriza el pleno funcionamiento de las gonadas, tanto en la producción de hormonas como de gametos. Luego de esta etapa de ese desarrollo, se da el crecimiento en lo que es en peso, estatura. También que nuevamente se da en un ritmo acelerado. Siguiente, Frank, por favor. La relación de la juventud con la sociedad. El infante en esta época empieza a buscar la relación o bueno, el interés con la sociedad por el papel en el que le toca desempeñar. Pero al mismo tiempo, al no encontrar respuestas, o se siente que no es aceptado por la sociedad, empieza a haber malos cambios. Bueno, empiezan las rebeldías, lo que es, tienen unos pensamientos abstractos, surgen a inclinarse hacia personas del otro sexo. ¿Ya? Siguiente, Frank. No, no es eso. El anterior, por favor. Según Hallward, el adolescente en esta época es donde empieza a, intenta independizarse, intenta salir de casa, pero al mismo tiempo empieza también, se siente que es desprotegido. Y luego deja de vencerse por sus deseos de volver a ser protegido por los mayores. Entonces, ya, según Hallward, es por esto, es por esta rebeldía que empieza la delincuencia juvenil, empieza distintos casos donde hasta el punto de llegar al suicidio. Bueno, va a continuar mi compañera. Buenas noches, doctor, mi nombre es Vilma Fabiola Hidalgo Apasa. En este punto de la adultez, el ser humano ya llega a la etapa donde ya cumple su desarrollo físico como mental. Su capacidad en la sociedad puede distribuirse en varios casos, ¿no? Como el trabajo, ya va buscando dónde vivir, entre diferentes cosas, ¿no? Y llega a inclinarse por otra persona de su distinto sexo. Compañeros del grupo, un ratito, a ver, vamos a... Está bien lo que están exponiendo, la verdad, está lo que debían de haber hecho, pero dos cosas importantes ya para que vayan en los posteriores, ¿no? De aquí para adelante, los que van a intervenir, tienen que ejemplificarlo y tienen que relacionar con la materia que es criminología, ¿ya? ¿En qué influye, o sea, la determinación de las edades en un ser humano en la criminología, o sea, o en el ámbito delincuencial? Así que eso, por favor, les quiero hacer notar y continúe, compañeros. Ya, esta etapa llega a su máximo, en las mujeres se llega a adelantar más antes, puede ser hasta los 45 años, y en los varones llega a los 50 años. En la madurez, el ser humano ya llega a la etapa, ya desarrolla mucho ya su cuerpo, ya no rinde para más. El desarrollo físico como mental está ya en esta etapa, ¿no? En la madurez, la mujer sufre varios cambios, crisis, cambios emocionales, en los varones también, pero las crisis sufre más que todo la mujer porque en los diferentes cambios que sufre, puede ser tanto familiar, psicológico, emocional, entre esos casos, ¿no? En la sanidad, el adulto, ya llega a esta etapa, cuando ya concluye la etapa de la madurez, esta etapa define cómo ya le tratan los demás, ¿no? Cuando el ser humano ya llega a esta etapa, ya no puede rendir más en la sociedad, ya desocupan los empleos, ya no conviven tanto con la familia, ya sufren varios trastornos, ¿no? No tanto emocionales, porque ya se sienten inútiles para la sociedad, sufren de varios cambios, ¿no? Pueden tener pérdida de memoria, ya no están con el mismo equilibrio, sus familiares ya no cumplen con esa actividad, digamos, con la vida cotidiana que llevaba antes, ¿no? Bueno, eso puede afectar mucho al ser adulto, ¿no? Ya no, se puede comportar también como un niño porque ya no está en su capacidad total. El otro compañero que prosiga, no más. Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar de la edad y los números de delitos. Entonces, bueno, el doctor nos preguntaba de qué forma influyen los delitos. La edad influye en los delitos en dos formas, en dos aspectos, ¿no? Uno es el número de delitos que se cometen en cierta edad y además la forma de comisión de delitos, es decir, cómo los cometen los delitos. Entonces, en esos dos aspectos, digamos, la edad influye en los delitos. Ahora, según Huáscar Cajías nos dice, ¿cuándo es el mayor alto índice de delito? Cuando el ser humano, cuando el joven o cuando la persona está en un proceso de cambio, es decir, cuando sufre los momentos más críticos de su vida. Todavía, todavía los momentos más críticos de su vida. Es decir, entre los, entre 19 a 25 años, ¿no? Entre una mezcla de la pubertad y la juventud, ¿no? Ejemplo, cuando el joven cumple sus 17, 18, 19 años, el joven, pues, por ejemplo, en el aspecto económico, ¿no? No tiene, digamos, una fuente laboral, es decir, no tiene una estabilidad laboral. Por lo tanto, no puede conseguir dinero. Entonces, este ser humano, este joven, tiene que delinquir de alguna manera, ¿no? Puede ser robos, puede ser hurto, asesinato, ¿no? Entonces, es donde, en esta etapa, es decir, de 19 a 25 años, se cometen más números de crímenes. Es decir, un alto índice de crímenes, ¿ya? Ahora, para, para la criminología, para criminología, ya habíamos dicho, la edad va a influir en el tipo de criminalidad y la cantidad de delitos que se cometen, ¿ya? Pero no solo eso, sino también la edad va a ser una parte de la víctima, ¿ya? Entonces, estos dos aspectos importantes tendrían que ser tocados en la criminología, ¿ya? Ahora, con respecto, digamos, a la cantidad, la cantidad de criminalidad en esa etapa, entre 19 y 25 años, hemos buscado, hemos buscado algunos fuentes con datos estadísticos, por ejemplo, de la policía boliviana nos arrojan estos datos. Los delitos de violencia contra la mujer, ¿no? Según la edad, habíamos dicho, el índice más alto de criminalidad está entre 18, 29, más o menos. Entonces, hasta 2019 observamos que, evidentemente, hay un alto índice, 1,017, 1,017 personas, entre hombres, se puede decir, ¿no? Entonces, también observamos por departamentos. Eso está en fuentes de la Policía Nacional. Otros aspectos, otros datos que habíamos rescatado, es, por ejemplo, por otro lado, el periódico Correos del Sur, periódico Correos del Sur, donde nos dicen que, por ejemplo, entre 21 y 28 de marzo, se han registrado, por ejemplo, 505 casos en el país, de los cuales 158 casos son de violencia contra la familia, ¿no? Pero ha habido, digamos, un decaimiento, tal vez, con lo que es el índice, a un 80%, podríamos decir, ¿no? Pero, igualmente, hay un alto índice de criminalidad, según el Ministerio Público. Continuando, continuando, otro de los puntos que habíamos dicho, que la edad es parte de la víctima, ¿por qué decimos eso? ¿Por qué? Hablando de la niñez, el niño, por su edad, pues todavía no tiene un concepto definido de lo que es la realidad del mundo. Entonces, se ve, se nota que es, ante la sociedad es vulnerable, ¿no? Por eso, podemos decir que es víctima. La edad, su edad sería víctima ante el crimen, ¿no? Puede ser el crimen de robo, de violación, etcétera, ¿no? Bueno, vamos también viendo en lo que es la etapa senil. La etapa senil, por ejemplo, habíamos dicho, esto es de la etapa de la vejez. Si bien, en esta edad, también es vulnerable, también es vulnerable, porque por su incapacidad de fuerza, los ancianos ya no se pueden, pues, digamos, defender, ¿no? Entonces, son también vulnerables ante la sociedad, ante el crimen, ¿no? Pero no solo eso, no solo eso. También podemos decir que los ancianos son acusados de delitos sexuales, ¿no? Si bien ellos no pueden cometer los delitos, digamos, con una persona joven, una persona adulto, ellos pueden cometer delitos con menores de edad, ¿no? Por eso es que son denunciados, acusados de delitos de sexualidad, ¿no? Entonces, podemos decir que la edad también es parte, es decir, es parte de la víctima del crimen. Ya, entonces, voy a dar paso a mi compañero, que se sigue. Eso sería. Doctor, muy buenas noches. Mi nombre es Ricardo Catunta. El tema es, bueno, me toca la edad y especies de delito. Dentro de la materia de la criminalidad, muestran cifras según las edades y de bastante significatividad. Aún cuando se trata de las especies de delitos, la época cuando se inclinan preferentemente. Según las estadísticas de Sekems, nos proporcionan o nos dicen que la proporción entre los menores de 25 años contribuían más en los delitos, que esto eran los 35%. Pero este porcentaje variaba según una restricción de algunos delitos. Como se puede ver, un robo de autos, un 73%, un robo de violencia y a domicilio, una violencia y a domicilio, un robo de 52%, un robo de 54%, una violación de leyes. Y aún así, también hay unos delitos en las interiores, en conducir mientras se está intoxicado, en juegos, en violación de las leyes de tecores, la estafa de fraude, un 23%, la violación de estos pacientes, hasta el incendio. Por favor, más. Bueno, vamos a, antes de comenzar, los factores, hay que señalar que la delincuencia, en general, la juventud en particular, es un fenómeno complejo. No se lo puede aplicar a normas estrictas. Entre estos vamos a citar factores en los cuales vamos a tratar de mostrar las consecuencias con las cuales un joven se inclina a la delincuencia. Factores familiares. El factor es familia disfuncional, disfuncional, donde el padre o la madre es ausente. Se podría decir un divorcio, las separaciones, el abandono, ¿no? Donde el joven se inclina a los factores ambientales, racionales. Está estrechamente ligada a la historia de un padre, un joven crece. Ahí es donde uno puede ver el amigo o el amigo que no es amigo. Ahí es donde los jóvenes también toman una partida para una decisión. Los factores sociales. La carencia de medios familiares, escolar, mal uso del tiempo libre, la necesidad despedida por comunicación, la influencia de programas. Esto es un poco más claro. La influencia de programas se puede decir cuando vemos programas como un ejemplo. Había un tema de Calle 7, de los calladores. Ahí es donde los jóvenes se inclinan para poder ser igual, o como la señorita, ser modelo y buscar una vida fácil. La insuficiencia de centros socioculturales hoy en día casi ya no existe en estos puntos. Antes la iglesia, ya los barrios, para poder orientar a los jóvenes, cosa que hoy en día haya entrado en esto. Ya no hay mucho de estas actividades socioculturales. El factor económico. El factor económico, se podría decir que este es uno de los factores más importantes, más relevantes, donde se toman las familias de bajos recursos. La necesidad de tener algo propio, es decir, vestimenta, lujos o joyas, la falta de empleo, la falta de calificación profesional, hacen que muchos jóvenes recurran a la vida del niño. Siguiente fase. La actividad de las pandillas juveniles. Las actividades que desarrollan las pandillas, como por lo general, están enmarcadas en actos ilícitos, hechos violentos, violaciones. Las actividades en las cuales participan estos grupos son peleas, calijeras, robos, hurtos, que tienen un porcentaje de un 37%. Las líneas de igual manera, un poco se me quedaron 32%, seguidas de robos, peleas, atractos, acogotamientos, violaciones. Pero para tomar un poquito más el entendimiento de esto, vamos a tomar el desenvolvimiento del poder. Necesito para ingresar a un grupo, a una pandilla. Eso es el enfrentamiento, solo un detalle, nada más el entendimiento de un integrante con el jefe, las quemaduras, los cigarros. Entre las tareas títicas podemos tomar que uno de cuatro comunes pandilleros es el incidente, el 70% de los integrantes de pandillas es menor a los 18 años, de 12 a 18 años. Siguiente, por favor. Las cifras negras. Número de delitos o delincuentes que no han llegado a ser descubiertos. Dentro de las estéticas de la criminalidad, las cifras negras en criminalidad tienen tres factores. Los delitos cometidos y no descubiertos, los delitos cometidos y descubiertos, pero no denunciados. Los delitos cometidos y denunciados, pero que no alcanzan las cifras. Esas son las cifras negras, los delitos de los jóvenes, comúnmente, que no están en las cifras negras, pero son delitos fáciles de descubrir. Coordinar eso de las cifras negras nos sirve para ver la problemática de la siguiente etapa de la adultez. El incidente, por favor. La edad de adultez. Se expone que el equilibrio tiene la fuerza de cometer delitos violentos, como habían pensado acompañado anteriormente. Pero también la capacidad de inhibir los impulsos, de actuar de tal forma que, por lo menos, darle salidas de jugadas indirectas. La madurez coincide en una grave crisis corporal que anímica de la actividad social. Comienza a disminuir lo mismo que las cuestas. En la delincuencia femenina, vamos a destacar tres puntos. Delitos de estatus, como la comisión de auxilio a los hijos, a tratos de un hombre inactual. O el patecidio. El homicidio de maltratador, legítimo defensa. Ciertas conductas se adaptan. Ponte a dormir en pequeñito. La delincuencia femenina. Un ejemplo pequeño. Vamos a hablar de los impulsos. Las damas estudian a los jóvenes para poder delinquir o hacer posicionamiento. Esto se estamos llamando de los pacientes. Hay una delincuencia que va en torno a esto, lo que es la delincuencia. Voy a dar paz a mi compañero, por favor. Gracias. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Álvaro Barcaya. Dando continuidad a la exposición del grupo, voy a dar a conocer los enviados en los tribunales de las prisiones del Estado por edad y sexo. Siguiente, por favor. En este caso, vamos a tomar dos autores importantes, los cuales son Hans Henting y Benjamín Mendelssohn. Primeramente, Hans von Henting es un psicólogo, criminólogo, revolucionario, profesor y jurista. Benjamín Mendelssohn es un criminólogo y abogado. Estos dos autores son los considerados los padres del estudio de la victimología en el derecho penal. Es en tal sentido que Hans von Henting, allá en los años de 1927, 1933, junto con Benjamín Mendelssohn, descubren lo que es el llamado método clínico de la formación jurídica, que esto trata de, da a conocer desde que los estudiantes se forman en el interior de las cárceles, en contacto directo con los historiales, criminales y de los presos. Siguiente, por favor. En este caso, vamos a tocar un punto de lo que es la victimología. El campo de la victimología incluye o puede incluir en función de los distintos autores un gran número de disciplinas o materias tales como son lo que es la criminología, la sociología, la psicología o derecho penal. En tal sentido, tiene una estrecha relación con la materia que es la criminología. En tal sentido, la criminología es una ciencia social interdisciplinaria y de carácter autónomo que tiene cuatro objetos de estudio a saber los cuales son el crimen, el criminal, la víctima y el control social de la criminalidad. Siguiente, por favor. Asimismo, la victimología se presenta o se presenta la criminalidad típica de los débiles. Por eso y con razón dijo este autor en el cual estamos considerando, Hentín, que la criminalidad del anciano se parece... ¡No le mueres de gato y vinca! Asimismo, ya no hay delitos de violencia o mejor nos hay cuando la víctima es comparativamente débil a los niños, enfermos y mujeres. Siguiente, por favor. Vamos a dar a conocer un hecho histórico la cual se desarrolla en la cual es la prisión de... la prisión de Yolet. La prisión de Yolet ya en los años de 1932 era considerada para la cloquezón, estaba reservada para las cárceles a las mujeres. Es así que en la prisión de Yolet se contempla en los Estados Unidos que en ese entonces albergaba a 1.800 prisioneros simultáneamente. Durante el siglo XX muchos matones de las pandillas de Chicago fueron internados allí. Se hizo demasiado pequeño y ruinoso en el año 2000. Todavía había hasta 1.156 presos y se cerró en 2002. Todos los reclusos fueron transferidos al correccional de Stanville. Durante muchos años la prisión de Yolet fue el principal lugar de ejecución de Iyons utilizando la silla eléctrica para este propósito. Es ahí que surge el origen de este método castigo o sanción lo que se empleaba en ese entonces. Siguiente por favor. Asimismo voy a tocar un punto de lo que es la responsabilidad penal e inimputabilidad para lo cual tenemos que partir indicando qué es inimputable. El inimputable es aquella persona que no puede responder por diferentes razones por el hecho que ha cometido. Para la ley boliviana la edad no es un tema de inimputabilidad. La edad es una es una es una es una es una de ausencia de incapacidad para responder por el hecho. La falta de responsabilidad de ausencia de responsabilidad. De acuerdo al artículo diecisiete del código penal boliviano nos señala que son inimputables los que en el momento de cometer el acto por insuficiencia de inteligencia por alguna enfermedad mental o alguna perturbación de la conciencia. Entonces en este sentido se consideraba anteriormente que hasta los dieciocho años los jóvenes no se les consideraban como delito o como delitos. Y esto se basa en el artículo cinco del código penal que dice que la ley es igual para todos salvo que en el momento del hecho el sujeto fuera menor de catorce años. Siguiente por favor A continuación voy a hacer la palabra al siguiente expositor Bueno buenas noches doctor y compañeros voy a seguir mi nombre es Franz Jura Bueno hemos analizado hasta este punto cómo transcurre la edad conforme pasa el tiempo es decir ya sea de una mujer o de un hombre en todo caso debemos también relacionar con los temas que hemos avanzado anteriormente en la materia puesto que la última teoría que hemos hablado sobre la endocrinología hablaba de las glándulas endocrinas y cómo estas pueden afectar al crimen o afectar a inducir en sí a la criminología o quizás de alguna forma buscar las causas que estas tienen entonces eso se va delegando como hemos debatido ese día se va delegando puesto que es muy estático son teorías estáticas que solo van comparando es decir entre comillas de que está sano de que no tiene trastornos al que sí los tiene entonces va categorizando a los criminales es decir pero nace una necesidad que es estudiar las trayectorias y los cambios que tienen lugar de los individuos concretos con el paso del tiempo a esto más que todo se va el tema de la edad relacionado a la criminología es por eso que hay teorías modernas que nacen en los años 90 inclusive ya lo induce Piaget con su teoría del cognitismo del desarrollo moral y bueno también estas teorías que vamos a ver que están aceptadas puesto que son dinámicas ya no son estáticas como las anteriores nos habla más que todo de la edad y la criminología esa va a ser la relación entonces vamos a plantear la criminología del desarrollo entonces esa va a ser nuestra palabra la criminología del desarrollo es lo que se relaciona a la edad y la criminología para esto tenemos dos autores que son Rolf Loeber y Marc Leblanc quienes afirman que los cambios intraindividuales temporales en los delitos que se cometen es decir que esto ya viene inducido por los desarrollos de la persona como tal independientemente al contexto donde vive o el desarrollo cultural puesto que existen también teorías donde hablan que por ejemplo las teorías ecologistas que dicen que cuando las personas rompen un vínculo no tangible no tangible entre ellos entre la relación existe la delincuencia por eso ellos por ejemplo agarran digamos a la ciudad como el centro de la delincuencia y entonces van parcelándolas en círculos distintos y dicen que afirman que la delincuencia se genera en la ciudad más no en el área rural entonces más o menos estos ya tratan de decir que no es así bueno ellos más que todo hablan sobre que hay tres procesos una de ellas es la activación es decir donde la persona como tal ya sea mujer o hombre empieza en esta casera o lo denominan casera criminal como una analogía a una casera profesional a la activación es decir ese momento donde empieza y ya va a ser como es dinámico o va a continuar o no va a continuar o va a ser acelerado o no puesto que perdón falta decir en la activación existen dos tres partes que es la aceleración la estabilización y la continuación la aceleración más que todo es decir un joven especialmente va a tomar actitudes de delincuenciales pero los va a acelerar la otra es estabilizar pero más que todo esto se va en el transcurso del tiempo es decir va a cometer y lo va a seguir haciendo en el transcurso del tiempo y el último que más que todo se relaciona al posible cambio que puede tener la agravación es como que se puede decir ese vicio o esa necesidad de robar o de matar o de cometer actos ilícitos y por último la desistencia es ese momento donde la persona especialmente el joven desiste de hacer estas actividades criminales puesto que la mayor parte quienes cometen los hechos delictivos abandonan su carrera cuando termina su adolescencia o poco después esto que significa que como hemos analizado una gran incidencia existe de los actos criminales en la juventud puesto que es ese momento donde existe el problema y la transición entre seguir o dejar entonces nuestra siguiente autora habla sobre la teoría neuropsicológica de la taxonomía del desarrollo de la conducta antisocial que sería Terry Moffitt una alemana que ha tenido muchos reconocimientos y en el año 1993 ha postulado esta teoría que es más aceptada y también recoge algunas ideas que son también aceptadas de la criminología tradicional ella nos habla sobre dos etapas nos dice que aquellos cuya actividad delictiva se limita en su adolescencia es decir solo lo van a cometer en la adolescencia y la otra es aquellos que delinquen a lo largo de la vida y los denomina como delincuentes persistentes y eso ya se va a explicar más adelante ¿no? ¿cuáles serían las causas? por ejemplo en este último jóvenes jóvenes del grupo vayan terminando tal vez hay algún compañero que les va a preguntar y mi persona también así que vayamos concluyendo ya tenemos apenas siete minutos si doctor es el último la última parte ya estamos concluyendo adelante ya bueno como les decía los persistentes los delincuentes persistentes tienen origen en los procesos de desarrollo neuronal es decir en el sistema nervioso puesto que esto puede ser por las causas de ya sea antes de su concepción incluso porque la madre puede llegar a hacer cosas que pueda de alguna forma causar algunas anomalías o defectuosos en el desarrollo del ser puesto que mínimas anomalías biológicas que se han encontrado pueden ser el reflejo de los problemas neuronales en los adultos no estamos hablando de los delincuentes persistentes las características psicológicas tales como el temperamento el desarrollo del comportamiento y las habilidades cognitivas o las tres en una también pueden ser una de las causas y por último lo que decimos los que están limitados solo a delinquir en la adolescencia pueden ser por la causa del proceso de mimetismo es decir imitar o copiar aquel comportamiento que observan como lo estamos diciendo en la anterior clase también que se puede lograr un beneficio de algo valioso y es decir como ser el estatus de un adulto o como consiguientemente el poder y privilegio ¿por qué se dice esto más que todo? es porque de un tiempo a esta parte con la modernidad pasa que el adolescente se va delegando a poder llegar a ser adulto en el momento es decir por ejemplo tenemos ejemplos que antes en nuestro país personas jóvenes adquirían un trabajo es decir ya tenían un estatus social de madurez y todo y podían desarrollar su vida pero hoy en día ya no es así entonces el hecho de querer ser como esas personas o querer tratar de imitar o tener algunos bienes ya sean patrimonios o no ellos les inducen a los adolescentes a cometer esos delitos pero solo se limita a la adolescencia siguiendo esas tendencias delictivas no quedan fijadas de forma más o menos determinística sino en acontecimientos de la vida y más concreto en la vida cotidiana bueno son decisivos en la carrera delictiva que más que todo del delincuente persistente una evidencia empírica apunta que a la dirección de mínimas anomalías biológicas que se han encontrado pueden ser el reflejo del problema de neuronales ocultos o sea todavía no se han sido observados es decir esto ya nos da un enfoque sobre la causa biológica de algunas anomalías que tampoco se pueden detectar pero pasan es decir es dinámico esta parte y para terminarlo he puesto una foto aquí de Piaget puesto que es quien ha dado esa idea de hablar sobre cómo en una etapa de la vida donde desarrollas la moral o la conducta moral si existe algunos problemas en ese momento entonces va a ser tal vez el motivo por el cual el nuevo ser bueno la persona ya sea mujer u hombre va a ser sometido o inducido a cometer esas actividades delictivas bueno para concluir hemos visto que a lo largo de la exposición existen distintas características entre las etapas de las edades puesto que la juventud es se podría decir con mayor rango de cometer actividades criminales pero no hay que dejar de lado al niño puesto que hemos visto que los compañeros han expuesto y todo nos han dado un panorama de que si el niño empieza a cometer o a imitar o copiar algunas actitudes delincuenciales ya sean inducidas o tal vez causadas por el aspecto social cultural o económico quizás van a incidir en su trayectoria como delincuente persistente y otro lado también otra cara de la moneda serían los adultos mayores puesto que día a día observamos casi frecuente que familiares que son de adultos mayores de tercera edad incluyen estas actitudes de criminales porque las investigaciones nos hablan que las personas mayores si bien no están en una etapa de mayor fuerza por decirlo así cometen actitudes o crímenes de violencia sexual especialmente de intentos o intentos de violación o violaciones entonces no hay que dejar de lado eso y otra cosa también se ha hablado también de los hombres y las mujeres se ve que un ejemplo de esto es que evidentemente no se puede ver en los informes de la policía que las actitudes delincuenciales no se limitan solo a los varones porque muchos piensan que solo somos varones puesto que las mujeres también tienen una incidencia se podría decir de una complicidad porque un ejemplo claro podría ser los denominados pildoritas también inculen en eso compañeros del grupo muchas gracias ya nos faltan dos minutos solo una breve aclaración y más que pregunta al grupo porque estamos sobre tiempo ya el código la criminología vuelva a repetir y esto para todos los demás grupos que faltan se centra en la investigación ya posterior a la sentencia ya me dejo entender es más posterior al cumplimiento de la sentencia la criminología no va a estudiar a los sujetos ya sea en este caso menores de edad o sea a partir de los 14 son imputables según el artículo 5 y obviamente el tratamiento es mediante el código niño pero eso es otro tema no se va a centrar en la investigación de cuántos delitos cometen desde los 14 años sino que se va a centrar cuántos son sentenciados ya entonces la criminología su estudio su objeto de estudio es específicamente aquellos que tienen condena ya sean mayores de edad o menores de edad hasta los 14 años ¿por qué decimos esto? porque el artículo 116 de la constitución política del estado nos cataloga es un principio y un derecho fundamental la presunción de inocencia por lo tanto no podemos estudiar aquellos adolescentes ya que están siendo procesados aún pueden ser que estos no adquieran sentencia condenatoria no logren una sentencia condenatoria por lo tanto la criminología se abstiene de ese campo de estudio obviamente algunos estudios de la criminología va a incidir en el proceso como tal pero no de forma directa sino que de forma indirecta bueno jóvenes tienes algún comentario breve yo creo que el otro docente ya debe estar ingresando o estamos con otro link Erick si tú quisieras que me aclares bueno tenemos todavía sigue tiempo hasta 7 y 5 doctor podemos seguir ya perfecto a ver alguna pregunta o comentario de los de los compañeros de curso que tengan respecto al tema que han expuesto los compañeros para ir terminando tal vez doctor quisiera que tal vez me aclaren estaban hablando sobre las diferentes compuestos de una persona niñez adolescencia juventud adultez y senil no sé si podrían responder de qué edades comprende la niñez la adolescencia de qué edad a qué edad y la juventud también hasta qué edad para ser adulto y de adultez a senil también a qué edad y en el caso concreto digamos digamos de que estábamos hablando del código penal en el artículo 5 que es hasta los 18 años donde se procede y si un grupo de jóvenes no realiza un delito de robo agravado y están compuestos entre jóvenes de 19 y un joven de 17 años ese joven de 17 años va directo a la cárcel o a dónde a dónde va ya que usted doctor indicaba después de la sentencia y esto indica que a los jóvenes de 19 años se les ha dado una sentencia a la cárcel pero este joven de 17 años dónde iría eso quisiera preguntarles compañeros adelante al grupo por favor a ver compañeros bueno doctor es diferente a lo que es de los rangos de edad más que todo la niñez es 3 a 12 años la adolescencia 2 a 20 que también lo conocen como juventud puesto que también como lo ha dicho la compañera que ha expuesto era que hay teorías que otros dicen por ejemplo adolescencia temprana la escuchamos entrecortado doctor compañero compañero no no bien tienes un poquito más tienes claro un poquito más de 12 a 20 la adolescencia ¿verdad? no me estoy equivoco de 12 de 12 a 20 años pero fuerte por favor la niñez es de un año a 11 ¿no? doctor compañeros la niñez de 1 a 11 la adultez la adolescencia de 12 a 20 la juventud compañeros que se se escucha entrecortado bueno al menos yo no escucho no sé mis compañeros yo te escucho bien hermano adelante adelante compañeros le escuchamos bien compañeros si se escucha bien al compañero adelante hermano el doctor creo que está un poco con mala señal está bien está claro ahora sí le escuchamos ya adelante compañero con la después para terminar para terminar está el otro colega esperando bueno doctor mi nombre es José Luis respondiendo a la segunda pregunta del compañero Eric bueno en el artículo 5 del código penal boliviano nos va a indicar pues que aquel joven que baje desde los 17 hasta los 14 años va a ser pues pasado ya mediante los artículos del código niño y niña que también son van a ser penalizados se podría decir pero no con la no les van a quitar la libertad no 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 se los va a privar de libertad ya que hay centros no acá en Bolivia uno es acá en el centro Calahuma más que todo para que se inserte no pero posteriormente ya a cumplir los 18 años si se los puede ingresar a un penal no reclusorio para terminar y me disculpo del otro colega que ya está en aula la ley de ejecución penal prevé lo que decía su compañero ya son centros de seclusión ya la pena hasta se puede sí pues a 100 puede ser trasladado a una cárcel como tal mientras tanto va a estar en centros de deshabilitación específicamente para no se escucha se escucha entrecortado no se escucha doctor no se le escucha nada no se escucha nada bueno no sé si me están escuchando nos vemos en la siguiente el siguiente martes disculpas al colega que ya está esperando en sala está bien doctor estaba interesante la última parte solamente lo hemos copiado un poco interrumpido la señal doctor y no se ha entendido bien doctor pero bueno esperemos que para la siguiente clase no hay problema exacto perfecto hasta luego se tenía que planificar para los demás grupos eric se va a continuar la siguiente grupo dos para el día martes el martes ya sería el otro grupo dos compañeros no uno por clase el doctor porque no ha indicado nada bueno yo lo voy a hacer recuerdo pero a lo que se empezó era hoy día el primer grupo automáticamente la próxima clase iría el dos no 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 está suponiendo eric el doctor ha dicho lo vamos a planificar en base al primer grupo vamos a planificar los grupos que fechas van a dar ya tú estás suponiendo lo estás haciendo un algo de hecho no es así pero pero a ver ya vale pero eric perdón solicito a tu persona que hables con el doctor y nos informe claro claro voy a hablar con el doctor no sé cuál es su problema va a preguntar al doctor y después nos va a avisar seguramente el compañero parece que no quiere exponer ese compañero que informó por eso por eso no se preocupen chicos voy a hablar con el doctor y de acuerdo a eso vamos a sacar igual el comunicado pero ya de hecho tendría que estar listo también el grupo dos no pero vamos a hablar con el doctor no te preocupes marco no me preocupo pero vamos a hablar no te preocupes gracias gracias también a la compañera Wendy por hacerme notar marco nos preocupes vos gracias muy bien doctor Johnny no sé si está en clase doctor no se asusta ves lo que provoca marquito hola hola ahora sí me escucha ahora sí doctor le escuchamos ya buenas noches jóvenes vamos a continuar con el avance de tema a ver vamos a tratar de compartir pantalla noches vamos a concluir hoy día este tema referente a las garantías constitucionales en la semana la clase anterior hemos hablado de las garantías constitucionales no y hemos dicho que no hay que confundir los conceptos garantía derecho y principios como vamos a ver más adelante vamos a seguir analizando vamos a ver la diferencia que existe también entre principios que serán los principios constitucionales serán iguales que las garantías constitucionales o serán diferentes ya derechos garantías y principios esos conceptos serán iguales es preciso utilizar de una manera indiferente esos conceptos esa es la pregunta entonces vamos a decir que cuando hablamos de garantías hemos acudido al doctor Ernesto Daza que ha hecho una definición un concepto de lo que es las garantías constitucionales ya ha dicho no las garantías son precisamente aquellos medios o remedios jurídicos o jurisdiccionales encaminados a la protección y al amparo de la libertad constitucional ya por otro lado José Pareja Paz Soldán también estamos haciendo un repaso un repasito de la clase anterior José Pareja Paz Soldán nos ha dicho que garantías constitucionales son las garantías que aseguran verdad el goce efectivo y el ejercicio cabal de los derechos y los medios puestos a disposición de los ciudadanos para hacerlos respetar ya en términos concretos la clase anterior habíamos dicho que cuando hablamos de garantías constitucionales son los medios los mecanismos los instrumentos que dispone el ciudadano para hacer valer sus derechos conculcados sus derechos que han sido vulnerados o violados ya yo por eso les decía en la anterior clase ¿qué hacemos cuando una autoridad pública o un particular ha vulnerado un derecho fundamental una garantía constitucional o ha vulnerado tal vez un derecho ordinario perdón un derecho constitucional propiamente dicho ya entonces se tienen que acudir a las garantías constitucionales habíamos mencionado en la clase anterior y también en la clase anterior habíamos hecho mención de que hay varias formas de garantía y también les había dicho que cuando hablamos de garantías constitucionales hablamos de las acciones de defensa constitucional las acciones de defensa constitucional como la acción de amparo acción de libertad acción popular acción de cumplimiento acción de protección de privacidad ¿verdad? vienen a ser acciones que tienden a restablecer que tienden a restaurar los derechos conculcados los derechos vulnerados ya y por lo tanto estas acciones se constituyen en garantías constitucionales que vamos a llevar más adelante cada una de estas acciones se constituyen en garantías constitucionales pero no vamos a limitar les habíamos dicho que simplemente sean esas acciones constitucionales si bien es fundamental es importante nadie lo nadie lo está negando es esencial el conocimiento de las acciones de defensa constitucional pero sin embargo algunos autores constitucionalistas como Pablo de Hermisaki establece que no solamente nos tenemos que limitar a referirnos a las acciones de defensa constitucional sino que también existen otras formas como las garantías colectivas garantías procesales garantías individuales garantías políticas garantías jurisdiccionales se dan cuenta y hemos explicado detalladamente cada uno de estos así por ejemplo las garantías individuales son aquellas garantías que le pertenece a cada uno de los individuos cada uno de nosotros como personas individuales tenemos garantías que podemos hacer podemos aplicar en el momento de que se vulneren nuestros derechos así por ejemplo podemos hacer uso de la acción de libertad acción de amparo etcétera individualmente hablado pero también existen las acciones perdón habíamos dicho las garantías colectivas aquellos que les pertenecen a un grupo de personas trabajadores por ejemplo el derecho a la huelga el derecho a la sindicalización de los trabajadores por ejemplo son garantías que no pertenece a una sola persona sino a un grupo la huelga laboral por ejemplo no le pertenece a un solo individuo sino a un grupo de personas por lo tanto son garantías colectivas de otra parte habíamos hablado de las garantías procesales también las garantías procesales se configuran en el momento en que somos parte ya de un proceso nos constituimos en un sujeto procesal y como tal podemos nosotros invocar determinadas garantías procesales también habíamos hablado y bueno José Antonio Zivera el profesor José Antonio Zivera en su obra temas de derecho constitucional nos habla de las garantías normativas y de las garantías jurisdiccionales también habíamos hecho mención ahora bien habíamos hablado también de una de las garantías muy importantes cuál es la aplicación directa de las normas constitucionales si leemos el artículo 109 de la constitución habíamos dicho que todos los derechos reconocidos en la constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección esto quiere decir que todas las normas de derecho constitucional principios valores derechos fundamentales garantías constitucionales tanto en la parte dogmática tanto en la parte orgánica tanto en la parte axiológica como decía José Zivera ¿verdad? tienen que aplicarse de manera directa ya no es no es necesario ya no es necesario que exista reglamentación no es necesario que previamente la asamblea legislativa pueda dictar o pueda sancionar una ley ¿no? para el cumplimiento de estas normas constitucionales ya y esto sea si se encuentra relacionada con el artículo 9 numeral 4 dice ¿no? que uno de los fines y funciones esenciales del estado es garantizar el cumplimiento de los principios valores derechos ¿no? reconocidos y consagrados en la constitución ¿no? entonces aquí en esta en esta norma se ve claramente ¿no? que se tiene que aplicar de manera directa es decir sin ningún tipo de excusa ya para la aplicación de estas normas el órgano las autoridades jurisdiccionales y administrativas ¿verdad? en verdad tienen que aplicar no solamente las autoridades administrativas o jurisdiccionales sino también los particulares tienen que aplicar ¿no? así establece el artículo 410 también si leemos ¿no? la obligatoriedad del cumplimiento de los derechos constitucionales dice no solo vincula al estado o a sus órganos del poder en sus niveles central departamental regional municipal indígena originario campesina sino también a los denominados sujetos privados puesto como estipula el 410 ¿verdad? todas las personas naturales jurídicas se encuentran sometidos a la presente norma constitucional es decir a la constitución ¿no? por eso se aplican directamente las normas constitucionales ¿no? claro los doctrinarios estudiosos de esta disciplina ¿no? han dicho que las autoridades pueden restablecer pueden reivindicar en cualquier momento los derechos constitucionales en cualquier momento del proceso ¿no? pueden reivindicar no es necesario que existan leyes previas reglamentos previos que puedan reglamentar o regular los derechos fundamentales los derechos reconocidos en la constitución ¿no? entonces por eso se habla de la aplicación directa ¿no? de los derechos constitucionales también habíamos hablado de otra de las garantías ¿cuáles son esas garantías? la imprescriptibilidad de la acción penal ¿verdad? el artículo 111 establece que determinados delitos son imprescriptibles así como el artículo 102 la imprescriptibilidad de los de los de los de determinados delitos de carácter internacional como por ejemplo el delito de genocidio el de lesa humanidad el de traición a la patria los crímenes de guerra son imprescriptibles y el 112 dice también los delitos de corrupción son que que hayan causado un grave daño económico también son imprescriptibles habíamos manifestado la clase anterior ¿no? son delitos que aunque haya transcurrido el tiempo no se puede extinguir con el paso del tiempo ¿no? y esto también habíamos hecho un repaso en el sentido de que la prescripción en materia penal por ejemplo significa ya que la potestad la potestad del estado del estado para perseguir ¿no? a un individuo por la comisión de un delito está sujeto a un determinado plazo ¿no? un determinado tiempo ¿ya? esto significa que un sujeto una persona que ha incurrido en un hecho criminal no puede ser eternamente perseguido sino que el código procesal penal en virtud también de las normas constitucionales han establecido que existe un plazo determinado para la persecución de los delitos ¿ya? en delitos comunes ¿ya? pero sin embargo la prescripción no puede ser no puede ser aplicado en todos los delitos ¿ya? no puede ser aplicado en todos los delitos ¿ya? sino que sino que hay delitos en los cuales aunque transcurra varios varias décadas aunque pase el tiempo nos dice la norma constitucional que son imprescriptibles ¿ya? esto por varias razones ¿no? porque específicamente porque son delitos que van en contra de la humanidad fundamentalmente ese es el fundamento porque también otro de los fundamentos de la imprescriptibilidad es que el principio de la verdad el principio del debido proceso el principio de la justicia porque hay determinados delitos que atentan que vulneran a la humanidad propiamente dicho la humanidad ya se constituye como víctima ya de determinados delitos por eso no pueden prescribir y ahora ustedes me dirán pero ¿cuáles son esos delitos que hemos señalado la clase anterior? son los crímenes de lesa humanidad por ejemplo uno de los delitos imprescriptibles el estatuto de Roma ha referido que los crímenes de lesa humanidad se refiere a un ataque generalizado y sistematizado en contra de una población civil y con el conocimiento de dicho ataque es decir este delito de crimen de lesa humanidad es aquello que se presenta se puede presentar tanto en tiempo de paz como también en tiempos armados en conflictos bélicos se puede presentar los crímenes de lesa humanidad pero generalmente en la práctica hemos visto que estos crímenes de lesa humanidad se presenta en tiempo de paz en tiempo de paz esto significa que es el ataque generalizado sistematizado del estado o de una organización no estatal que vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos civiles entonces eso es el delito de lesa humanidad bueno a diferencia del delito de genocidio como hemos visto también los delitos de lesa humanidad masacran asesinan exterminan a la población civil por razones ideológicas ya es decir el estado mantiene una posición política concreta ya y en virtud de esa posición política concreta no decide de manera planificada no sistematizada no acabar con la población civil esa es la diferencia en los delitos de lesa humanidad no hay no es necesario que el móvil o el motivo sea por ejemplo por razones étnicos por pensamientos religiosos no sino que en los de lesa humanidad el elemento fundamental el motivo esencial del estado ya para incurrir en delitos de lesa humanidad es la ideología política eso habíamos manifestado la ideología política eso es lo que lo hace diferente del delito de genocidio no y ese delito es imprescriptible asimismo habíamos hablado de los crímenes de genocidio también no estamos repasando un poco bueno el crímenes de genocidio ya tiene otras connotaciones en su origen latín genos que significa familia tribo o raza caerere que significa dar muerte ya sea de dar muerte racial o nacional bueno este delito ya tiene otras connotaciones no va a ser como el de la lesa humanidad que hemos dicho que la finalidad esencial de acabar con la sociedad civil es una ideología política no por un pensamiento político no no existe eso en el genocidio en el genocidio no se extermina ya se puede destruir total o parcialmente a una determinada nación pero por razones étnicas ya es la naturaleza ya por razones étnicas de raza o en su caso también el estatuto de Roma nos dice por pensamientos religiosos yo entonces se puede incluir en este delito de de genocidio bueno el estatuto de Roma ha establecido varios elementos constitutivos del tipo del tipo penal ya entre ellos por ejemplo la matanza de los miembros de un determinado grupo lesión grave a la integridad física mental del grupo también no traslado por la fuerza a niños del grupo a otros grupos no entre otras sometimiento internacional de grupos a condiciones de existencia que hayan de acarrear una destrucción física ahí está una destrucción física total o parcial claro que en materia de de este delito de genocidio el artículo 138 tipifica ya el genocidio en nuestra legislación penal a diferencia de esa humanidad no está tipificado como delito sino que es el estatuto de Roma a nivel internacional que tipifica cuáles han de ser los elementos constitutivos del delito de esa humanidad en cumplimiento del principio de la legalidad ya pero sin embargo en el de genocidio sí tipifica a nivel interno en el 138 y se sanciona con una pena privativa de libertad de 30 años de presidio se dan cuenta es decir el delito de genocidio es un delito imprescriptible según la constitución 111 por otro lado habíamos hablado de los crímenes de guerra no bueno los crímenes de guerra habíamos dicho también aquí lo que se vulnera fundamentalmente son los derechos internacionales humanitarios ya hemos mencionado en la anterior clase que no es lo mismo derechos humanos y derechos humanitarios ya los derechos humanitarios tienen otras connotaciones ya y su y su aplicación es también diferente ya se aplica en aquellos delitos en aquellos crímenes que acaecen ocurren en un conflicto bélico o en guerra sí bueno existen existen varios convenios por ejemplo el convenio de ginebra de 1864 regula ya cómo tiene que ser la actuación de los de los militares en un conflicto bélico el convenio de ginebra de 1884 luego también el derecho de ginebra de 1949 el derecho de la haya del 8 de junio de 1977 y ya todas estas disposiciones a nivel internacional regula cuál ha de ser la actuación de los militares en un conflicto bélico y entre ellos fundamental es de que de ninguna manera se puede reducir se puede torturar o se puede acabar la vida de los ciudadanos civiles que no están participando en un conflicto bélico y como tal y como tal bueno están protegidos por el derecho humanitario internacional ahora si se vulnera si se viola si se infringe cada uno de estos convenios que también hemos hecho mención se incurre en delitos de crímenes de guerra crímenes de guerra es muy ya es muy diferente entonces ya se puede sancionar ya se puede ya se puede castigar ahora bien por otro lado también es imprescriptible y es una garantía constitucional la imprescriptibilidad de la traición a la patria garantía constitucional la imprescriptibilidad del delito a la traición a la patria ya ya en la clase anterior creo que aquí hemos quedado si no me equivoco ya en la clase anterior habíamos dicho ¿no? que traición significa traditio en una palabra tradere que significa entregar ¿no? es un ese es el origen etimológico ¿no? del vocablo ¿no? traición ahora lo más novedoso a diferencia de la anterior constitución ¿no? lo más novedoso ¿no? lo más novedoso es que el artículo 124 amplía ya los alcances ya del delito de la traición a la patria ya hace una ampliación ya efectivamente ¿no? lo más general ¿no? es que la traición a la patria ¿no? se refiere al boliviano que toma armas contra la patria ¿no? se uniera a sus enemigos les prestar ayuda o de cualquier modo se halla en complicidad con el enemigo durante el estado de guerra extranjera eso se mantiene bueno en la anterior legislación también estaba regulado de esa misma forma ¿no? ahora el artículo 124 del de la constitución política del estado ¿no? en su numeral 1 también establece a la traición a la patria ¿no? como a como aquella traición ¿no? de aquel de aquella persona ¿no? que se que se alce en armas en contra ¿no? de su patria bueno eso es eso es una norma que ya estaba siempre prescrito ¿no? pero ¿cuál la diferencia les decía? ¿cuál es la ampliación que han hecho en la ley en la constitución plurinacional actual es se ha añadido dos elementos el que viole el régimen constitucional de los recursos naturales y el que atente contra la unidad del país esos dos elementos se ha añadido se ha complementado y se considera también como un delito de traición a la patria ya el que viole el régimen ya el régimen constitucional de los recursos naturales ¿no? y aquí un poco aquí creo que hemos quedado ¿no? esto significa que el que viole el régimen constitucional de los recursos naturales significa que nuestra constitución política del estado establece un régimen ¿ya? un régimen de cómo tiene que ser ¿no? de cómo tiene que ser el manejo ¿no? el reconocimiento de los recursos naturales conforme 349 ¿ya? a esto vamos a recordar un poco en la anterior la instalación del constitucionalismo neoliberalista decía en su artículo 136 ¿verdad? que el dominio originario del estado ¿verdad? los recursos naturales vienen a ser el dominio originario del estado además de los bienes a los que la ley les da esa calidad el suelo el subsuelo con todas sus riquezas naturales las aguas lacustres fluviales medicinales estaban en manos del estado ¿ya? de tal forma que el estado tenía toda la potestad ¿verdad? de poder hacer las concesiones que él veía conveniente sin ninguna limitación alguna ¿no? esa es la diferencia ¿no? y esto y eso también va concordado con otras normas ¿no? de con otras normas del constitucionalismo neoliberalista ¿no? donde también se ha establecido de que ¿verdad? es el estado quien tiene la facultad de hacer las las concesiones ¿no? las concesiones en cambio ahora con el constitucionalismo plurinacional si analizamos el artículo 349 de la constitución ¿no? se ha modificado ¿ya? se ha modificado y se ha puesto candados específicamente ¿para qué? el artículo 349 ahora a diferencia de la anterior constitución busca busca la protección y el respeto de la de los recursos naturales de las riquezas naturales ¿ya? y que y que bueno para evitar de que de que a partir de la promulgación del constitucionalismo plurinacional ¿verdad? ninguna autoridad pública ya que asuma el poder del estado ¿no? tenga la capacidad de de poder disponer de los recursos naturales como si estos fueran suyos como si los correspondiera o como si los perteneciera sino que ahora se ha modificado todo el régimen de los recursos naturales ¿ya? a tal forma si vamos a citar alguno de ellos es por ejemplo el dominio y la propiedad para el pueblo boliviano es decir los recursos naturales ya conforme el 349 ¿no? el pueblo es quien tiene la propiedad de los recursos naturales a diferencia del constitucionalismo neoliberal que decía el estado es el propietario de los recursos naturales del suelo subsuelo ¿no? todos los recursos naturales renovables no renovables que se encontraban en nuestro país el estado pero se ha modificado eso ¿no? ahora si leemos el 349 ¿no? y siguientes de la constitución dice es el pueblo boliviano quien es el propietario de los recursos naturales y solamente el estado el estado solo va a tener o solamente solo va a cumplir la función de administrar esos recursos naturales esa es la la modificación que se ha realizado y por otro lado se ha incorporado el aprovechamiento para los indígenas ¿no? en sus territorios ¿no? de los recursos naturales a través de las concesiones que pueda establecer el estado ¿no? eso es algo nuevo porque ahora cada una de las naciones de las 36 naciones que están reconocidas en nuestra constitución pueden pueden ellos aprovechar los recursos naturales que se encuentran en su territorio a través de concesiones privadas establecidas por el mismo estado se dan cuenta eso no existía en el anterior en el anterior constitucionalismo no existía ¿ya? entonces entonces así por ejemplo en el oriente ¿verdad? las extracciones de la madera por ejemplo las extracciones de la madera tranquilamente ahora eran pues explotados por transnacionales ¿ya? en el oriente ¿no? en cambio ahora ya no se puede ¿ya? ahora la extracción de los recursos naturales ¿verdad? le pertenece y le corresponde a las naciones que son propietarios originarios del lugar ¿sí? de tal forma que si va a haber un beneficio económico a favor de las naciones ¿verdad? lo va a hacer lo van a hacer porque y porque según la constitución ya les corresponde y eso ha sido un cambio una transformación que ha existido con el constitucionalismo plurinacional ¿no? por eso por eso se dice ¿no? este ex asambleísta constituyente Magda Lidia Calvimontes Calvimontes dicen ¿no? que efectivamente ahora ya le hemos puesto candados a los gobernantes para que ya no dispongan como suyos los recursos naturales ¿no? de tal forma de tal forma que si lo van a hacer ¿no? van a incursir en el delito de traición a la patria lo que implica que si no van a respetar todo ese régimen de los recursos naturales que están establecidas en la constitución y a las de 18349 y siguientes de la constitución si no van a respetar todo ese régimen ¿no? entonces se va a establecer se va a tipificar o sea tipificado como el delito de traición a la patria ¿no? eso es lo que dice la constitución ¿no? si leemos por eso esa es una de las ampliaciones que ha hecho ya no se limita solamente en que el boliviano que se alzare en armas contra la patria se uniere con los enemigos les prestara ayuda ¿no? será sancionado con 30 años efectivamente sino que se ha ampliado ya el entendimiento de la traición a la patria ¿no? y la pena es lo mismo 30 años de pena privativa de libertad primer elemento otra ampliación es el que atenta contra la unidad del país también ¿no? bueno el artículo 124 también cuando habla de la traición a la patria también ha hablado del que atenta contra la unidad de la patria o del país el artículo 108 numeral 13 establece son deberes de las bolivianas y bolivianos defender la unidad la soberanía y la integridad territorial de Bolivia respetar los símbolos y los valores eso es uno de los uno de los deberes conforme el 108 numeral 13 que establece la constitución la unidad pero sin embargo como ya hemos visto durante la historia ¿no? siempre han existido algunos levantamientos federalistas ¿no? por ejemplo desde el año ya desde 1877 ¿no? que han tratado de fraccionar de quebrantar nuestro país ¿no? así por ejemplo el movimiento de la nación camba de liberación ¿no? fue un grupo que buscaba la independencia del departamento de Santa Cruz imagínense ¿no? es decir Santa Cruz pueda tener su propio estado conformar una propia república ¿no? y que ha habido muchos muchos intentos de fraccionamiento de nuestro país de tal forma el último intento de fraccionar ¿no? ha sido específicamente la de Eduardo Rosa Flores ¿no? el que prácticamente ha intentado con ¿no? con la ayuda de los embajadores de Estados Unidos ¿no? como siempre Estados Unidos está metido en todos lados pero bueno han intentado fraccionar el país ¿no? y que a la final han provocado demasiada convulsión social ¿no? daño económico a las instituciones públicas ¿no? ha habido pérdidas humanas ha habido enfrentamientos de en el interior de nuestro país etcétera ¿no? pero tomando en cuenta esos antecedentes bueno la constitución ha dicho ya un momento ya no vamos a permitir más estos movimientos divisionistas que intentan fraccionar el país ¿no? y vamos a ampliar ese ese el artículo 124 vamos a ampliar la la institución de la traición a la patria ¿no? con la de el que intente fraccionar la unidad del país entonces se ha ampliado de esa manera ¿no? de tal forma que obedeciendo aplicando esta disposición el artículo 129 bis del código penal ha planteado ha incorporado un nuevo tipo penal denominado el separatismo ¿no? el separatismo está tipificado como delito ya conforme el 129 bis ¿no? que dice el que forma individual ¿no? o de manera organizada inconstitucionalmente agrediere atacare violentare o asaltare teniendo la finalidad de dividir disgregar o separar la unidad del estado ya será sancionado con 30 años de presidio ¿no? y que esta disposición obviamente está también relacionado con otros tipos penales como el 121 o 123 delitos de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del estado por ejemplo ¿no? entonces es de esa manera ¿no? que el 124 ¿verdad? ha ampliado los alcances del los alcances del delito de traición a la patria ya no solamente es como ya hemos mencionado al boliviano que se hace en armas contra su país contra su patria ¿no? sino que ya hay una ampliación ¿no? entonces es si podemos dar lectura del 124 de la constitución establece esas ampliaciones ahora bien hablaremos ahora en cuanto a la imprescriptibilidad también de los delitos de corrupción ¿no? bueno el delito de corrupción ha sido ampliamente debatido ¿no? y que durante el durante la historia de nuestro país ¿no? lamentablemente ha existido varios varios movimientos referentes a la movimientos que prácticamente han hecho mucho daño económico a nuestro país ¿no? pero a ver iremos al origen etimológico corrupción proviene de la voz latina corruptio ¿ya? que si analizamos ese vocablo corruptio tiene tres elementos que tenemos que analizar el prefijo com que es sinónimo de junto o conjunto el verbo rumpere que significa quebrar partir hacer pedazos y el sufijo tío que significa acción y efecto ¿no? entonces la palabra corrupción significa acción y efecto de alterar por putrefacción también acción de dañar sobornar o pervertir a alguien de acuerdo a sus antecedentes etimológicos ¿no? entonces la palabra corrupción expresa la idea ¿no? de alterar el estado de las cosas ¿no? puede ser mediante la complicidad o la actuación de dos o más individuos ¿no? eso es el eso es el origen etimológico corruptio ¿no? ahora bien el ¿qué es? ¿cuál es el ordenamiento jurídico que sustenta los delitos de corrupción? vamos a leer por ejemplo en la constitución política del estado ¿verdad? se reconoce dos normas primera norma el 112 el 112 que dice que los delitos de corrupción son imprescriptibles ¿no? esto quiere decir que aunque pase el tiempo una persona que ha defraudado ¿no? ha causado un grave daño económico a nuestro país ¿no? a nuestro a nuestro estado aunque pase el tiempo igual va a tener que ser procesado ¿no? eso es la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción ¿no? por eso el 112 dice los delitos cometidos por servidores públicos ¿no? que atenten contra el patrimonio del estado ¿verdad? ¿verdad? y causen un grave daño son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad ¿ya? esta norma está relacionada con el 123 de la constitución también si revisamos ¿ya? el 123 de la constitución dice la ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efectos retroactivos excepto en materia de corrupción para investigar procesar sancionar los delitos cometidos por los servidores públicos contra los intereses del estado ¿se dan cuenta? bueno en realidad la retroactividad es en materia penal cuando sea más benigno para el imputado en materia social cuando sea más favorable al trabajador pero con la constitución plurinacional han incorporado es decir este nuevo elemento ¿ya? en materia de corrupción se tendrá que aplicar ¿verdad? la retroactividad perdón la retroactividad de la ley en materia de corrupción ¿ya? entonces en virtud de estas dos disposiciones ¿no? la asamblea la asamblea la asamblea legislativa la asamblea legislativa plurinacional ¿verdad? ha creado la ley de fortuna es decir la ley número 04 de lucha contra la corrupción en enriquecimiento ilícito investigación de fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz ¿ya? ha creado esta norma ¿no? en 2010 ya en marzo de 2010 se ha creado esta ley de lucha contra la corrupción más conocida como la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz en aplicación justamente al artículo 112 y 123 de la constitución ¿no? bueno eso es eso es lo que estos delitos de corrupción son imprescriptibles ¿no? y bueno se ha creado diversas instituciones ¿no? por ejemplo el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción ¿no? y enriquecimiento ilícito ¿no? y legitimación de ganancias ilícitas ¿no? un verdadero consejo ¿no? que está que está también compuesto por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción ¿no? también es muy importante hay un ministerio ¿no? que justamente se encarga de luchar contra la corrupción contra la corrupción el Ministerio de Transparencia Institucional de Lucha contra la Corrupción ¿no? y ahora en cuanto a delitos vamos a decir que hay varios delitos ¿no? estos delitos son denominados delitos contra la función pública son denominados ¿no? así por ejemplo está el peculado la malversación el cohecho pasivo uso indebido de influencias por ejemplo existe varios tipos penales ¿no? que habríamos que analizar individualmente ya así por ejemplo el peculado es un delito de corrupción ¿no? muy conocido ¿no? la malversación etcétera ¿no? pero además de haber ratificado algunos tipos penales que ya estaban en la legislación anterior han creado nuevos tipos penales ya nuevos tipos penales en el sentido de que de que se han creado por ejemplo el uso indebido de bienes y servicios no estaba tipificado como delito pero ahora ya se ha incorporado enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado también no estaban no estaban tipificados cohecho activo transnacional también ¿no? cohecho pasivo transnacional obstrucción de justicia es decir tipos penales que luchan contra la corrupción ¿no? eso es lo que trato de decirles que se ha creado en virtud del artículo 124 112 de la constitución y que estos delitos vienen o vendrían a ser imprescriptibles los delitos de corrupción ¿verdad? ahora bien sin embargo aquí también tenemos que analizar la doctrina existe sentencias constitucionales en las cuales han establecido que estas normas del artículo 123 ¿no? la 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 retroactividad en materia de corrupción se ha declarado ya inconstitucional ¿ya? y también en cuanto al artículo 112 también se ha declarado los alcances ¿no? los alcances jurídico constitucionales del artículo 112 de la constitución y que y que el tribunal constitucional ha hecho una modificación del entendimiento del artículo 112 ¿ya? de tal forma que primer elemento que vamos a tomar en cuenta por ejemplo el artículo 112 dice ¿ya? que si bien si bien los delitos de corrupción son imprescriptibles ¿ya? efectivamente son imprescriptibles en cuanto a su acción ¿ya? pero sin embargo sin embargo los delitos el artículo 112 no alcanza dice ¿no? la sentencia constitucional plurinacional del 1231 de 1 de agosto del 2013 establece de que en realidad son prescriptibles ¿no? y esto pareciera que fuera contradictorio ¿verdad? ustedes me van a decir pero ¿es imprescriptible o es prescriptible a la fin? ¿cuál es la verdad? la verdad es que ambos es imprescriptible los delitos de corrupción cuando se habla de la de la de la imprescriptibilidad de la acción ¿ya? es decir por el transcurso del tiempo ¿no? que tiene que ser perseguido una persona ¿ya? la ley la ley ¿verdad? en este en este tipo de delitos de corrupción esta vez y que no puede haber ¿no? tiempo alguno para poder perseguir plazo alguno para poder perseguir a la gente del delito por eso son imprescriptibles ¿no? pero sin embargo el 112 según esta sentencia constitucional establece que eso no se refiere a la duración máxima del proceso ¿ya? efectivamente dice esta sentencia constitucional se respeta se respeta la imprescriptibilidad de los de los delitos de corrupción en cuanto a su acción pero sin embargo sin embargo no podemos hablar ¿ya? de la duración máxima del proceso ¿ya? en cuanto a la duración máxima del proceso también los delitos de corrupción pueden prescribir ¿ya? esto esto ya en el ámbito del del proceso ¿sí? en el ámbito procesal ¿no? ya que ¿cuáles son los fundamentos? ustedes me dirán pero debe haber algún fundamento para que los delitos de corrupción prescriban por duración máxima del proceso si efectivamente en la convención interamericana de derechos humanos por ejemplo el artículo 7 ¿no? punto 5 dice no toda persona tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad la razonabilidad del juzgamiento de tal forma que una persona tiene derecho a que se le juzgue dentro de los plazos razonables ¿ya? y esto concuerda con la con el artículo 8 también ¿no? de la misma norma internacional dice toda persona tiene derecho a ser oído con las garantías en este caso el juzgamiento en un plazo razonable ya es pues una garantía ¿no? y por lo tanto ese es el fundamento ¿no? también hay otros otros fundamentos que están en la Convención Interamericana de Derechos Humanos que dice el debido proceso legal el derecho a la defensa procesal que establece que cada uno de los individuos estantes y habitantes de nuestro país incluso a nivel internacional tiene derecho a ser juzgado en un plazo razonable y por lo tanto ese juzgamiento no es indiferente a los delitos de corrupción ¿ya? y por lo tanto conforme esa norma ya los delitos de corrupción en cuanto a un al juzgamiento a un plazo razonable duración máxima del proceso si puede prescribir ¿no? por eso no tenemos que confundir la prescripción de la de la acción propiamente dicho y la prescripción por duración máxima del proceso el artículo 112 de la constitución solamente está referido a la prescripción de la acción y no así a la prescripción por duración máxima del proceso caso en el cual los delitos de corrupción si prescriben conforme establece esta sentencia ¿no? esta sentencia constitucional 1231 ¿se dan cuenta? ¿no? entonces bueno y esto analizando nuestra idiosincrasia nuestra justicia ya sabemos muy bien que nuestra justicia es bien rápida ¿verdad? son muy rápidos para poder sancionar y castigar y desde ese punto de vista pues bueno pareciera que el artículo 112 de la constitución simplemente sería una proclamación lírica ¿no? porque en el sentido de que igual va a prescribir un delito de corrupción por duración máxima del proceso porque son garantías internacionales ¿no? eso es bueno es un cuestionamiento ¿no? y y eso les digo porque ya han existido varios delitos de corrupción que ya han prescrito por esa modalidad y así también han sido respaldados por la sentencia constitucional les reitero 1231 2013 del primero de agosto ¿no? que 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 prácticamente consolida la prescripción de los delitos de corrupción por duración máxima del proceso ¿no? por un lado por otro lado también hay que revisar el artículo 123 el artículo 123 de la constitución política del estado ¿no? también ha sido declarada inconstitucional pero no en todas sus normas ¿ya? se mantiene en cuanto al principio de la retroactividad de la ley en el ámbito penal y en el ámbito laboral pero sin embargo en el ámbito de corrupción también se ha se ha declarado imprescriptible porque una persona no puede ser sancionado por hechos ¿verdad? por hechos que que en el momento en el momento que han perpetrado o que se ha perpetrado el delito no era delito se dan cuenta ¿no? y por lo tanto eso es una garantía constitucional ¿no? y bueno este artículo 123 cuando dice ya que que va en delitos de corrupción las normas pueden ser retroactivos esto significa que ya una persona que ha cometido un delito de corrupción ¿verdad? que en el momento de haberse perpetrado ese delito no era delito no estaba tipificado ¿ya? y que obviamente al no estar tipificado como delito obviamente que no merecía ninguna sanción porque era atípico ¿no? bajo el principio de la legalidad ya sabemos muy bien que el principio de la legalidad es no puede haber delito sin ley previa esto significa que en el momento de haberse ejecutado el delito ¿verdad? tiene que estar tipificado para que se configure y si no es así ya no hay delito porque no hay tipicidad ¿no? ahora esta ley el artículo 123 ¿verdad? el artículo 123 establece ¿no? que en delitos de corrupción si se puede aplicar ¿no? las normas actuales a hechos pasados que en el momento de haberse perpetrado el delito no estaban tipificados ¿no? y es por esa razón ¿no? y es por esa razón que también que en esa parte también ha sido declarada ¿no? su inconstitucionalidad pero solamente en materia de los delitos de corrupción y es aquí también donde se han amparado los por ejemplo Manfred Reyes ¿no? Manfred Reyes el bombón Manfred Reyes que ahora es gobernador de Cochabamba bueno Manfred Reyes estaba siendo procesado por un delito de corrupción conducta anticonómica ¿no? por la malversación de fondos en la construcción de unas carreteras de carretera Cochabamba Santa Cruz ¿no? pero esos hechos habían ocurrido en el en el año 2006 ya 2006 pero sin embargo el el la la ley la ley número 04 lucha contra la corrupción ¿verdad? de Marcelo Quiroga Santa Cruz ha surgido el marzo de 2010 ¿no? entonces esta nueva ley Marcelo Quiroga Santa Cruz no se puede aplicar a hechos pasados ¿no? del del 2006 estaría vulnerando primero principios dogmáticos del derecho penal principio de la legalidad principio de tipicidad ¿verdad? y que y que obviamente que esos elementos dogmáticos del derecho penal ¿no? hacen que las disposiciones establecidas en el artículo 123 ¿no? en cuanto a la retroactividad de los delitos de corrupción sean inconstitucionales principio de la legalidad nulun crimine sin el eje no puede haber delito sin ley previa nulun buena sin el eje no puede haber pena sin ley previa nulun juditio sin el eje no puede haber ¿verdad? juicio sin ley previa que obviamente que la ley más en lo que iba a Santa Cruz era posterior a los hechos ¿no? y bueno así bajo esos fundamentos bajo esos fundamentos ¿no? el bombón el bombón Manfred Reyes ¿verdad? se ha librado bueno de los procesos de corrupción que se le estaba siguiendo ¿no? y bueno y esto y esto fundamentalmente hace referencia a que de alguna manera por el principio de la efectividad los derechos internacionales ¿verdad? los derechos internacionales gravitan sobre los derechos sobre los derechos internos incluso constitucionales se dan cuenta por eso por eso analizamos ¿no? el artículo 123 ¿no? en cuanto si es aplicable o no debidamente la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción bueno jóvenes no sé si tienen alguna pregunta aquí hemos concluido este tema les voy a distribuir no se preocupen el tema hola doctor buenas noches buenas noches ¿cómo está? doctor disculpe una pregunta en cuanto a la ley 04 de lucha contra la corrupción recordemos que también a partir de que se creó la ley también hubo las declaraciones juradas ¿no? para los funcionarios públicos y en este aspecto hay también letras pequeñas donde dicen que el valor subjetivo el valor que el que hace la declaración jurada pues el valor que le da su propiedad ya sea el patrimonio que tiene es subjetivo ¿no? por lo tanto el patrimonio que uno tiene puede le podemos dar el valor que nosotros querramos ¿no? y ahora en ese aspecto por ejemplo varios funcionarios públicos han sido afectados por darle ese tipo de valor a sus patrimonios en los cuales ya de entrada el viceministerio de transparencia hace una investigación donde supuestamente su patrimonio ha subido y lo que usted refería que no hay delito sin ley previa pero el viceministerio de transparencia se pone a investigar de años incluso desde el año 2000 para adelante diciendo que el patrimonio de un funcionario público ha subido hasta en un 600% en el aspecto de su patrimonio el cual no ha declarado y mi pregunta es ¿dónde queda esas esa letra pequeña que dice en las declaraciones juradas que el valor que uno le da a las propiedades que declara es subjetiva? Efectivamente en esos casos de la declaración jurada porque cada servidor público que va a ejercer una función pública tiene que hacer su declaración jurada ¿verdad? Y que obviamente hay funcionarios que también han aparecido con cuantiosos patrimonios ahora la pregunta es si recién actualmente se están haciendo las investigaciones bueno sería como si estuvieran aplicando esta ley el artículo 23 123 de la constitución donde dice que en materia de corrupción para investigar procesar sancionar delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado es decir es decir que se puede en el caso que tú me estás planteando se puede plantear una excepción al proceso si es que está llevándose adelante un proceso penal se puede plantear un proceso perdón una excepción de falta de acción falta de acción porque ese proceso no ha sido legalmente promovida o porque existe un impedimento legal para proseguir ya porque como ya se ha manifestado ya no se puede aplicar normas a hechos pasados ya que en el momento de de haberse las perpetrado no están mortificados como delito por lo tanto no ha sido legalmente promovido se puede se puede promover una excepción de falta de acción ya y destruir totalmente ese proceso si haciendo esa interpretación que estamos hablando del 123 se puede destruir no porque ya no se puede ir hacia atrás porque se estaría vulnerando garantías ya garantías garantías constitucionales no y es más es la misma norma constitucional no también establece que ya en su artículo 117 ya nadie ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oído juzgada previamente en un debido proceso ya en y así sucesivamente vamos a ir analizando las demás garantías constitucionales no y se puede plantear una excepción de falta de acción artículo 308 del código de procedimiento penal y bueno se suspende todo proceso ya ahora si no existe la manera de hacer cumplir como hemos dicho si la autoridad quiere vulnerar quiere conculcar estos derechos estas garantías constitucionales y que están relacionadas con las normas sustantivas también ahí están las garantías garantías constitucionales para esto estamos estudiando garantías constitucionales como el amparo acción de libertad y demás garantías que vamos a estudiar más adelante cuándo y cómo y cuáles son los presupuestos para para poder aplicarlos invocarlos en un caso concreto muchas gracias doctor gracias a ti a ver alguna pregunta más bueno jóvenes aquí quedamos ya en la próxima clase continuamos tal vez alguna pregunta nada doctor hasta luego hasta luego la próxima la próxima ¡Gracias!